Lady Gaga del brazo del artista Jeff Koons presenta su nuevo disco Art Pop. Jeff Koons ha diseñado la portada que incluye una escultura al desnudo y el nacimiento de Venus de Botticelli de fondo. Nueva York se rinde a los pies de la excéntrica cantante cuyo disco está repleto de referencias al arte contemporáneo. Estar aquí hoy con Jeff Koons, Marina Abramovich, con la obra de Bob Wilson, las fotografías de Inés y Vinod, es una manera de mostrar a mis fans que tener una buena idea es suficiente si crees en ti mismo. Trabajas duro y con disciplina. Las ideas pueden llevarte a la luna. ¿Será la luna o será Marte? Lady Gaga ha anunciado que dará un concierto en el espacio en 2015, antes de cumplir los 30 años. La innovadora estrella del pop presentó también su vestido Volantis, primer traje volador del mundo. Atada al artefacto sobre un disco plano y con casco, se elevó por los aires ante las cámaras de todo el planeta. El vestido futurista de ruidosas baterías de 50 voltios la elevó encorsetada en volandas en la performance Art Rave. Ella volvió emocionada cual si fuera Neil Armstrong. Estamos muy emocionados con la idea de crear vestidos voladores. Hay algo de humor caprichoso, pero me parece el tipo de cosas que me gustaría llevar a cabo en el escenario. Pero cuando realmente empezamos a trabajar en el vestido, nos dimos cuenta de su potencial para el mundo y para todos. Entonces realmente quise involucrar a todo el mundo en su fabricación. Cada quien puede enviarnos sugerencias para Volantis e iremos trabajando en mejorarlo. Ojalá algún día ustedes puedan disfrutar por su cuenta de un Volantis. Art Pop es el tercer álbum grabado en estudio de Lady Gaga. Su primer sencillo aplaus lanzado este verano se convirtió enseguida en cabeza de lista en los Estados Unidos.